Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí en casa, encerradita, cuidándome para cuidar a todos los demás. ¿Pero qué creen? Los extraño mucho, mucho. Y porque los extraño mucho, les voy a contar un cuento. ¿Qué les parece? Miren, miren el cuento que tengo. Se llama El Zapito Vegetariano y lo escribió Ana María Romero Yerba. Miren, y comenzamos. El Zapito Vegetariano. En la charca grande, entre los carrizos, tuvo Doña Sapa un sapo muy lindo. Miren. Un sapito verde con la piel brillante, grandes ojos fijos y boca muy grande. Era el más bonito de todos los sapos, pero no comía y estaba delgado. Su mami trataba de hacerle comer. Es que si no comes, no vas a crecer. Todos estos bichitos serán tu alimento. Mira qué gorditos. Se llaman insectos. Si no tengo hambre, querida mamá. No quiero, no quiero. No me insistas más. Ay, ese hijo mío no come nada. Tendrá que mirarlo Doña Salamandra. Con él en brazos se fue a consultar a aquella doctora de fama mundial. La doctora dijo, el asunto es muy serio, porque si no come, no tiene remedio. Aunque yo le mande estas vitaminas, si no se alimenta, peligra su vida. La mamá insistía. La mamá insistía. Come, chiquitín. Con esa desgana te vas a morir. Come alguna mosca. Prueba un gusanito. ¿Quieres que te haga tarta de mosquito? No, mamá. No puedo. Es que no lo sabes. No voy a comerme otros animales. Quiero que en la charca vivan muy felices. No comeré nunca moscas ni lombrices. Son todos los bichos como mis hermanos. Voy a ser un sapo vegetariano. Dicho está mamá. Voy a ser un sapito vegetariano. Y a partir de entonces, solo comió hojas, trocitos de junco, pétalos de rosa, tomates maduros del invernadero, margaritas blancas y flor de romero. Si ves un sapito feliz y contento, que ya come mucho, es el de mi cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora sí, es el momento de que vayas a tomar un cuento.